Y el preparador físico. ¿Quiere escuchar algo de lo que dijo Maxi Silvera? Ponga. No todo, un pedacito de Maxi Silvera en la conferencia de hoy. Acá está. El equipo está muy bien. Tuvimos un buen arranque, consiguiendo la victoria que era lo que hicimos buscar. Capaz que no de la mejor manera. Capaz que el equipo bajó un poco el nivel de juego que venía mostrando en los partidos que tuvimos por la Copa Uruguay. Pero sabemos que los comienzos siempre son difíciles. Lo importante es que pudimos dar vueltas un partido dificilísimo. Ante un rival muy bueno, que está bien trabajado. Sabemos lo que es a lo largo. Es un equipo complicado para todo el mundo. Y creo que así como nos complicó a nosotros, va a complicar a todos los equipos. Pero como le dije, lo importante fue que el equipo se dio vueltas en ese partido. Y bueno, por suerte, no nos fuimos a la victoria. Maxi, Peñarol, por lo que ha mostrado este año, ha ido de menos a más. ¿Qué virtudes destacás y qué debilidades sentís que todavía tienen que mejorar en lo colectivo? Creo que el equipo va mostrando que está creciendo. Contraban juego y al rendimiento individual. Creo que en eso el equipo va mejorando cada día. Y eso se va viendo. Como lo dije anteriormente, creo que este partido pasado bajamos un poco el nivel. Pero creo que es normal ante un comienzo del campeonato. Y confiamos también en el trabajo que hacemos día a día. Con la idea que Diego nos pide. Así que nada, tenemos que hacernos fuertes en defensa y en ataques también. Para que sea más efectivo arriba también. Pero es trabajo día a día que vamos a ir mejorando. Los últimos días antes de que cerraron el mercado, Peñarol estuvo en busca de un 9 contra todo David. Vos tuviste un muy buen arranque, como volviendo un clásico. Y el otro día necesitó una asistencia. ¿Qué es lo que te pide Diego o vos en particular como centro delantero? Sí, como decís vos. Llegó a David y bueno, llegó a sumar al equipo. Esperemos que quede lo mejor de él para sumar. Obviamente que faltaba un centro delantero también. Y bueno, nada. Diego me pide que deje todo en la cancha. Que juegue tranquilo. Que demuestre lo que soy yo como jugador. Y creo que lo vengo haciendo bien. Me vengo sintiendo cada vez mejor. Y bueno, independientemente del gol. Que bueno, este último partido no está apareciendo. Creo que vengo haciendo buenos partidos. Me vengo sintiendo cómodo. Y bueno, por suerte el equipo viene creciendo también. Y viene consiguiendo los resultados que es lo más importante. Bueno, acá creo una parte de lo de Maxi Silveira. Me reía por dentro. El técnico me pide. Le doy que pedir que haga tres goles por partido. Bueno, no. Un par de cosas más que dijo Maxi. Habló que lo impresionó desde lo futbolístico. Gastón Ramírez, por supuesto, antes que se lesionara Gastón Ramírez. Que para ellos el tema de la disputa del Clásico. Que se juega con público o sin público. No les va. Que ellos están para jugar en donde sea. Y bueno, que ya están pensando en Miramar Misiones. Que es el próximo rival de Peñarol. Que no van a tomarlo como un partido más ni menor. Aunque venga de la B. Porque es un equipo que trabaja y que pelea. Así que... Y que tiene jugadores importantes. Exactamente. Y bueno, eso en definitiva es lo que dijo Maxi Silveira. ¿Quiere escuchar a Maxi Silveira? Un pedacito también. Ponga. Un poco de Maxi Silveira. Que, entre otras cosas, dijo que él se está adaptando a jugar de lateral izquierdo. Y que va a ser el lugar donde aparentemente Diego lo va a usar mayoritariamente. Se está adaptando, no. Bueno, que ya conoce el puesto. En México jugó todo el tiempo de lateral izquierdo. Bueno, como jugó un año de zaguero. Bueno, vamos a escucharlo. Complicado. La verdad que el rival hizo un muy buen trabajo. Tenía claro lo que era su juego. Cómo nos iba a enfrentar. La verdad que no encontramos los circuitos que veníamos teniendo. Obviamente que también la baja de bastón, que es un jugador fundamental para eso. Trastocó un poco todo ese tema. Pero creo que sabemos y ahora más que nunca tenemos que pensar que todos los rivales contra Peñarol siempre vienen a jugar de una forma diferente. Y con una motivación extra. Y bueno, ahora tenemos que tratar de superar esos obstáculos. Y bueno, también de estar un poco más fino. Creo que nos faltó a nosotros también encontrar esos circuitos por los pastos que no tuvimos tan precisos como en otros partidos. Pero la verdad que el rival tuvo gran mérito de venir, de correr lo que corrió, de meter lo que metió. Y bueno, de cortar esos circuitos de juego que veníamos teniendo por el medio, más que nada. Y que no pudimos encontrar. Después por ahora también propios recibimos el gol y alguna jugada de peligro. Pero lo importante es arrancar ganando, como decía vos. Y que supimos sobrellevar todas esas cosas negativas en dar la vuelta en su tiempo. Y creo que nos fuéramos también. Bueno, Maxi, por acá. Buenas tardes. Lo positivo y lo negativo de este Peñarol. Ya hace tres partidos oficiales. Con Aguirre, con su idea, con nuevos jugadores. Lo que se está viendo. ¿Qué te quedas hasta el momento de Peñarol? Lo negativo, lo que te falta corregir. Y lo positivo. No, tratamos de siempre ganar con lo positivo, obviamente. Pero sí trabajar en lo negativo, que obviamente es fundamental para seguir mejorando. Recién estamos comenzando. Ahora sí ya con el plan técnico formado. Y bueno, eso también ayuda a que el equipo se empiece a conocer más. Hasta ver el movimiento de los compañeros. Las cosas que necesita el compañero que tengo a mi lado. Se va armando el equipo. Entonces creo que eso también es bueno. Pero siempre uno trata de resaltar lo positivo para mantenerlo. Y obviamente con el cuerpo técnico de la semana. Trabajamos en el debate negativo para no ser algo. Maxi, buenas tardes. Preguntando por Miramar, próximo rival. ¿Qué saben que han trabajado? Y sobre todo, ¿de qué manera se encarga ese partido? No, como dije en la primera pregunta. Nosotros tenemos que encargar todos los partidos de la misma manera. Porque los rivales nos vienen a jugar con esa motivación extra. A uno que le tocó estar del otro lado también. Sabes que cuando enfrentas a Peñarol siempre es un partido aparte. Entonces creo que sabemos que todos los rivales van a ser su mejor versión en este partido. Entonces sabemos que Miramar tiene muy buenos jugadores. Tiene individualidades buenas. Es un equipo que también está recién en su primer partido en primera edición. Y ha costado el primer partido más que nada. Pero bueno, al respeto que merecen todos los equipos. Y bueno, en estos últimos días vamos a afinar más detalles de lo que es el rival. Todavía no estuvimos analizando mucho. Más que nada trabajando en lo físico. Y tiene que estar a punto para el fin de semana. Pero ya a partir de hoy creo que vamos a meternos en eso. ¿Se conoce un poco con el rival antes que Peñarol tenga que trabajar el doble? Creo que tenemos que trabajar el doble por lo que fue el primer partido. Creo que ese partido va a mostrar a nosotros que todos los partidos son difíciles. Que tenemos que enfrentarlo de la mejor manera. Y bueno, yo en lo personal lo conozco bastante. Porque tengo un gran amigo ahí, Guzmán, que juega a Miramar. Y todo el año pasado lo vi muchísimo. Entonces sé las cualidades que tienen ellos. Obviamente que tienen su aspecto también donde tenemos que atacar. Pero es un buen equipo, con buenos jugadores. Así que le tenemos mucho respeto. Y vamos a trabajar para que no nos sorprenda como pasamos a Rolado. Y poder hacer un partido de minuto 0 al 90. Bueno, acá lo más importante de Maxi. Que repito, algo que no está en esta parte de la nota. Pero que dijo que él conoce la posición de lateral izquierdo. Esto descarta, por lo menos para mí, da por tierra esa idea que tiene Bujiano. De ponerlo de vigilante del 9 de Carneiro. El bien clásico, ¿no? Es una idea mía, no de... No, no, pero digo, descarta tu idea. Como yo descarto, la idea debe de... Sí, por eso. Pero una cosa, una cosa, lo que nosotros pensamos... Por supuesto. ...que se podría hacer. Y otra cosa diferente es la idea que tiene el técnico. Totalmente, bueno, de eso se trata, ¿no? Ojalá. Yo siempre quiero que el técnico tenga razón. El tema que ahí retome alguna de las ideas nuestras para mejorar el equipo. No, eso es... Usted se cree demasiado. ¿Por qué no se dedica a dirigir? Sí. No, la verdad. Pará, pará, pará. No te haría mal, ¿eh? Claro, ¿no? Ahí va, Narciso, ¿no? No te haría mal, ¿eh? Eh, Narciso. Se mira y... Si comparamos sueldo, la verdad... Se mira en el lago y ve reflejado esa imagen. Ni siquiera dirigir como ayudante, nomás. Esa imagen maravillosa que le devuelve el agua, ¿no? Este brugués. Más o menos, ¿no? Él se levanta y va al espejo. Bueno, ahí va. Quiero decir algo con respecto al clásico. ¿La nota está vigente? ¿Tengo que llamar? Sí, sí, pero un ratito más. Bueno. Bueno, hoy escuchaba declaraciones del dirigente nacional López Rubio, ¿no? Y yo creo que mientras los dirigentes no hagan un mea culpa, es muy difícil que el tema se solucione, ¿no? Porque cuando el dirigente nacional dice, prácticamente lo afirma, de que el problema de que no vaya hinchada de Peñarol al Parque Central es pura y exclusivamente por lo que hizo la hinchada de Peñarol cuando fue al Parque Central, que provocó a los hinchas de Nacional, etcétera, etcétera. Cuenta la mitad de la película. Cuenta la mitad de la película. Arrancó desde muy adelante. Porque yo reconozco, hubo cosas que estuvieron mal de parte de la hinchada de Peñarol, pero ¿y las cosas que estuvieron mal de parte de la hinchada de Nacional? Por eso digo, arranca la película de la mitad. El abrir el Parque Central la noche anterior, para que entren a engrasar el Parque Central. La noche anterior. En el Parque Central. Eso que, ¿cómo se llama? En el Parque Central, es un hostel. Sí, demasiado generoso con hostel. Bueno, pero digo, es un hostel. Es un refugio, diría yo. Bueno, duerme mucha gente en el Parque Central, y uno dice cómo, si está todo cerrado con rejas. Duerme mucha gente en el Parque Central. Entonces, no, no es que no saben cómo entraron. Si ya estaban adentro. Y los baños del campeón del siglo, cada vez que hay un clásico, lo rompe la hinchada de Peñarol? Y los ônibus, cuando pasan frente a la sede nacional y los apedrean, son los hinchas de Peñarol? Entonces, señores, vamos a reconocer que los dirigentes de Peñarol reconozcan las cosas que hacen mal los hinchas de Peñarol, pero que los dirigentes de Nacional reconozcan las muchas cosas que hacen mal los hinchas de Nacional. Bueno, acá me dice Julio Camacho Ananí, a decirle a Damián de Barrio El Molino. ¿Cuál es el Barrio El Molino? Nosotros estamos en la FM, El Molino. El Barrio El Molino. Yo conozco Paso Molino. Bueno, capaz es un barrio de Pando, de otro departamento. Yo lo que conozco es el Barrio El Molino de las Piedras. El sábado va a ver quién es Mateus Papi. A él le gustaba el negro Évere y Carneiro para mí. Hacía fiesta con ellos. Bueno, no. Se reunían a festejar, no me di cuenta. Bueno, saludos para Pachora, que es hincha de Liverpool. Bueno, está muy desprolijo hoy el chat. Hay días que está mejor. El carreto libera, ¿cómo hacés para jugar 15 años al fútbol? Bueno, no era tan lento antes, pero yo hoy le veo todos los defectos, lamentablemente. ¿A quién, perdón? A Olivera. Es más... No, está pasando por un mal momento, hace tiempo. Yo no sé si no va a terminar jugando. Si está en buena forma, Lucas Hernández. Dicen que está entrenando muy bien. Y bueno, por eso. Que si está fino, y bueno, creo que es más que los otros. Para mí, Olivera hoy está en tercer lugar de los laterales. Para mí está entre Sosa y Lucas Hernández, y después viene Olivera. Yo lo pondría en segundo lugar porque no sé cómo está Lucas. Cuando vea cómo juega Lucas... Bueno, Lucas, gordo y todo, yo no lo veía mal, por encima de algún fallo. Me imagino que estando 100% físicamente... ¿Cómo está hoy futbolísticamente? Porque ya hace varios partidos que no juega, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando está bien, juega bien. Ahora, ¿por qué juega Olivera? Y yo creo que hay un tema también de altura. Eso es lo que iba a decir, la ventaja de Olivera frente a los demás. ¿Está más alto que Sosa? Sí, yo creo que sí. ¿Está seguro? Sí, sí. Y... Ahora me fijo. En experiencia se la llevo, ahora en altura no sé. Ah, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero para que ya me fijo. Pero de cualquier manera creo que esa es la razón por la que... Acá Toscano, que dice que confía en Diego, dice que es un recuperador de jugadores y que con él Spidi pueda andar bien. Es que yo no sé... Es que Spidi levantó con Aguirre. Bueno, está bien. En los clásicos yo lo vi bien. Está bien. Bueno. Lo que no me explico es por qué Aguirre después lo marginó totalmente. Y bueno. No sé si es un tema realmente futbolístico o es un tema contractual de que Peñarol se quiso desprender de Spidi y no pudo. Bueno. No sé. Por ahí hay una orden de los dirigentes de que el futbolista no se ha tenido en cuenta. Bueno. Me imagino, no sé. No sé, bueno, porque si hay orden para que no sea tenido en cuenta puede haber orden para que sea tenido en cuenta. Así que yo creo que no es ninguna de las dos. Porque si el técnico puede ser... A usted no le sorprende que los clásicos puede titular absoluto y después de los clásicos ni siquiera en el banco de suplentes. A mí me parece que si el técnico es condescendiente por la negativa también es condescendiente por la positiva. ¿Me explico? Entonces yo creo que no es ni por un lado ni para el otro. Creo que son las decisiones del entrenador. Las puedo compartir, no compartir, entender, no entender. Pero si el técnico tiene un jugador en el plantel y los directivos le dicen no lo uses porque... Y para él es importante el jugador, ¿no? No lo uses porque si no hay que pagarle más o porque si no, no se va a ir o lo que sea. Y el técnico acepta. Bueno. Bueno, después, que no se queje cuando le quieran poner... Que no se queje si le quieren poner un jugador en el plantel porque lo quieren vender. Pero perdón. O sea, no puede aceptar ni una cosa ni la otra. Pero el técnico fue muy claro y dijo hubo dos jugadores que no los pidió y los aceptó. Bueno, no, no. Él lo aceptó esos jugadores. Se los pusieron la gente. A ver, el técnico... Y no lo aceptó. Yo creo que son dos cosas distintas. Cualquier jugador, cualquier técnico puede aceptar que le traigan un jugador. Porque en definitiva la potestad no es del técnico sino que es lo directivo del club. Quieren traer a Fernández o a Rodríguez que lo traigan. Y también el hecho de que algún jugador... En algún momento los dirigentes digan este no puede jugar por esto, por esto y por esto también es potestad de los dirigentes. Ahora, no, no, no. Sí. También es potestad de los dirigentes. Es decir, este jugador por H o por B no puede jugar. Bueno, entonces sacalo del plantel. ¿Y hoy no está citado nunca? No, bueno, pero que no entrene. Que entrene con otro. Uno, 77. Si no lo querés que no entrene. Si vos entrenás todos los días... A ver, Spidi no es el único que no ha sido citado nunca ni es el único que queda al margen en las convocatorias de Peñarol cada vez que hay un partido. Hay muchos jugadores que por distintas razones, algunos por lesión, otros por lesión de entrenador. El plantel de Peñarol son 31 jugadores. Y entonces, por eso, hay 7, 8 que quedan afuera siempre. No, pero jugadores que han estado a la orden últimamente, digo, Aguirre, el único que estando bien físicamente, sin ningún problema, no ha sido citado nunca, fue Spidi González. Y porque entenderá que hay otro que mejor. El otro era Milans, que lo citaron el otro día. Obligado. Cuando Luciano... Lo citaron obligado. Cuando Luciano no tenía contrato, lo citaron a Milans. Pero bueno, pero era obligado, no era una decisión de Aguirre. No lo usó también en algún partido de práctica, Aguirre, a Milans. No lo mostró también a Spidi. No, no, pero yo me refiero ahora a estos últimos partidos. Pero, estos últimos partidos. Oficiales peor jugó dos partidos. Uno con Liverpool por una copita, y el campeonato uruguayo por primera fecha. Todo lo demás fue amistoso. Y en esos partidos probó a todos, y él habrá sacado sus conclusiones. Por ejemplo, creo que para los tres, no sé, capaz que para Busquial o no, yo pondría el titular a Méndez, no a Damián García. Pero bueno, Aguirre pone a Damián García. Y bueno, son decisiones del ganador. ¿Lo pone porque los dirigentes quieren vender a Damián García? Bueno, para mí lo pone... Yo hablo de jugadores que no han sido citados. Para mí lo pone porque para él, Damián García es mejor para su forma de jugar que es Javier Méndez. Y como el que de cine es Aguirre, no lo pone porque los dirigentes lo quieren vender o no lo quieren vender o lo quieren bajar el sueldo. Eso es lo que quiero decir. ¿Es la primera vez que ha sucedido? Perdón. Que hay jugadores que juegan porque los dirigentes dicen por favor ponelo porque hay que venderlo. Pero yo no... ¿Nunca pasó eso? No, no estoy diciendo... Primero, estamos en un... ¿Y pasó con técnicos de mucha trayectoria? Bueno, yo, mirá... O sea, no estoy descubriendo la pólvora. Perdón. No digo que este sea el caso. Bueno, yo lo que digo es que, primero, creo que este no es el caso, que Aguirre no necesita de esto. Y segundo, que estamos a cuatro meses del periodo de pase. Y que a mí me parece que Peñarol es más importante que gane y que pase fases en la Copa Libertadores que ver si puede vender a fulano o a sultano. Y no sé cuál es el tema con Spidi. La verdad, no tengo ni idea. Supongo que es porque Aguirre entiende que hay otros mejores o porque él apostó a determinados jugadores y quiere seguirles dando confianza porque él sabe a dónde pueden llegar esos jugadores que trajo y Spidi de repente no alcanza. O sea, capaz que Aguirre dice, bueno, mirá, yo con Spidi ya llegó a 10. Pero para mí Cabrera y Darias están de acuerdo a lo que yo creo, están en 7. Si ahora pongo a Spidi, no va a llegar a mucho más porque ya está en lo más alto. Si le sigo dando continuidad a Cabrera y a Darias, probablemente cuando ellos lleguen a su 10 va a ser mucho más importante que el 10 de Spidi. ¿Me explico lo que quiero decir? Esa es una teoría. Es una teoría. Y la tuya también es una teoría. Es una apuesta. Pero lo tuyo también es una teoría. Lo mío es real. Spidi ya llegó al 10, como decís vos, en los clásicos. A mí me demostró en los clásicos que en Peñarol, en este Peñarol puede jugar. A mí me lo demostró. ¿Y vos por quién lo ponés? Todavía Darias y Cabrera no me demostraron que en un clásico pueden jugar. Todavía no me demostraron. Pero ahí es para mí, justamente, ahí está el apuro por el cual muchas veces hay cosas que en Peñarol no salen. Por la poca paciencia muchas veces de los hinchas o a veces de los dirigentes y otras de los técnicos. Yo no estoy pidiendo que saquen a Darias y a Cabrera. Dos partidos y si no camina lo reviento. Yo tengo oídas. Spidi era un jugador prescindible. ¿Estamos de acuerdo, no? Claro, además de eso. Estaban buscando al equipo. Sí, no se fue. Si traía jugadores mejor que él. Y bueno, y trajo. ¿Hasta ahora? No se fue. No, pero hasta ahora. Decime qué jugadores mejores que Spidi vinieron. Pero pará, trajo a Sequeira. Ramire. Silveira. Pero tiene más fe el técnico en Sequeira que en Spidi. Pero por eso te lo estoy nombrando. Ramire. Silveira. Ponele Sequeira por lo que mostró en el último partido. O un partido. Claro. Pero poneme. Pero ya hizo más que en 10 partidos. Spidi no hizo ningún gol. A costa. Sequeira en 15 minutos hizo un gol. Y Cabrera y Darias hicieron un gol entre los dos. Pero jugaron mucho menos minutos que Spidi. No sé si jugaron mucho. ¿Cómo no? Spidi y sí. Pero no me digas el año pasado. Estoy hablando de ahora, de este año con Aguirre. Pero cuando él te dice que jugó mucho más minutos, está contando lo del año pasado. Pero yo no hablo del Spidi el año pasado. Porque Spidi. Yo hablo del Spidi de este año. Y si de este año no jugó. ¿Los dos clásicos no fueron este año? Sí. ¿Y entonces? Pero los últimos tres vos lo dijiste. No estuvo. Y no estuvo citado. Entonces. Era un jugador prescindible. Está bien. Si era un jugador prescindible. Era porque se suponía que vas a traer un jugador mejor que él. Pero mañana no va a estar ahí. Está Sequeira. ¿Vos sos resultadista? Sí. ¿Ganamos los clásicos con Spidi? No. Jugó bien, pero perdimos. ¿Y que fue Spidi el único que jugó? No. Pero no fue tan gravitante. Mirá, yo te voy a decir una cosa. ¿Pero jugó mal los clásicos Spidi? No se trata de eso. Yo te digo si fue gravitante. Pero te pregunto. ¿Jugó mal o jugó bien? Perdón. Yo te pregunto una cosa. El cepillo. Para hablar de alguien que yo pedí y que creo que es flor de jugador. Pero le faltan cosas. Sí. Que yo creí que podía resolver buena parte de los problemas de Peñarol. Y me equivoqué. ¿No? Tiene bastante para dar. Porque no dio lo que dio. ¿Lo voy a descartar? No. Uno supone que tiene bastante para dar. Y para mí tiene más potencial que Spidi el cepillo. Bueno. Porque tiene 20 años. Pero no podés comparar a Spidi con el cepillo. Pero sí. Los tengo que comparar. Es una cosa diferente. Los tengo que comparar. Si están jugando en la misma posición. Los tengo que comparar. Están jugando en la misma posición. Orwe. ¿Spidi la misma posición que el cepillo? Orwe. ¿Quién es que lo puso a jugar en los partidos clásicos? Orwe. El cepillo es un armador. El cepillo está jugando atrás nueve. El cepillo está jugando atrás nueve. ¿Pero vos me decís que el cepillo es igual que el cepillo últimamente? No dice que está jugando en la misma posición. No dice que es igual. Perdón. Vos me preguntaste. Si ponés a de Amores de nueve. También juegan en la misma posición con el cepillo. Lo bueno. Pero no tiene nada que ver. Nunca lo va a poner ahí. Los tengo que comparar a Spidi y al cepillo. Y lo tengo que comparar. Yo comparo a Spidi con Darias y con Cabrera. No con el cepillo. Pará. Ah, no. Pero que no van a jugar en el cepillo. Pará un poquito. Pará un poquito. Yo tengo que comparar a Spidi con Darias. Con Maxi Silvera. Con Babi. Con Maxi Silvera no. Con todos los tengo que comparar. Porque todos compiten por los once lugares que hay. No hay veinte lugares. Entonces, si está uno no puede estar el otro. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, esa es la elección del entrenador. Sí, sí. Sabemos que es la elección del entrenador. Y bueno, entonces los tengo que comparar. Están en el mismo plantel. En el mismo equipo. Y juegan los dos en posiciones ofensivas. Yo lo que te digo hoy. Que de los tres. De Darias, de Cabrera y de Spidi. Para mí, hoy. Hoy. Por lo que ha demostrado. El mejor es Spidi. Ahora, si mañana Cabrera y Darias me demuestran. Que son mejores que Spidi. Yo lo voy a reconocer. Yo no te voy a convencer de otra cosa. Porque vos estás convencido. Así que prefiero dejarte convencido. Pero no soy. Solo yo que estar convencido. Bueno, no importa. ¿Qué pensás? ¿Una tribuna? No, no, no. No sé. Pero hablás como que yo soy el único que piensa. Que Spidi es mejor que Cabrera y Darias. Pero por ahora. Al momento. Pero por ahora. Por ahora eso es el único que escuché. Capaz que hay un montón de gente en la audiencia. Y bueno. Podemos hacer. Podemos hacer una encuesta. Capaz que sí. Yo no comparo Spidi con Cabrera y Darias. Porque Spidi. Para Diego jugaba por el medio. Y lo probó. Y lo comprobó. Lo puso. En ese lugar.